Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llamo a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la reina de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pare. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacaline Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, tell them me scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, alina, in a nation. You never know, say that I'm a stormy and the boom shot. I take my navalea down flat and I want cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reachin' out in the top. So, calma, yo quiero ver como ella lo menea. Jueve ese pollo.